Y ahí va Giovanni González, mano a mano con Falcón, tiró el arquero, el rebote, torre, gol, gol, Álvarez Martínez, gol, de Peñarol nació el contraataque y la velocidad de Giovanni, permitió un mano a mano que volvió a tapar el arquero del sastre y luego, como siempre, con la caña de pescar al hombro el canario, Agustín Álvarez Martínez pone a los 17 minutos la apertura, Peñarol 1, Boston River 0. Por decir fútbol, en M24. Quedó muy mal parado Boston River, ¿no? Hay un pase profundo muy bueno, pero que es consecuencia de que el equipo de Boston River está muy mal parado. Y allí llega Giovanni para definir, ataja muy bien en el mano a mano, ¿verdad? El arquero Falcón. Y después Valdés desde el piso quiere despejar y termina asistiendo, digamos, entre comillas, a Álvarez Martínez, que de zurda, desde el sector central del área, define prácticamente con la portería ya sin ninguna resistencia. Un gol de Peñarol que me parece que grafica lo que estamos viendo. Peñarol después de un inicio parejo tomó el control, tuvo alguna ocasión, tuvo la jugada del penal, que el árbitro no cobró. Y ahora se pone en ventaja. Creo que es merecido y que se ajusta a lo que hemos visto hasta ahora. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Y casi 25, el pelotazo es muy largo, vuelve a restar. De buena forma Jesús Trindade, Álvarez Martínez. Juega para Torres, Torres hace un sombrerito, otro lujo. Le queda a Cepelini, de Cepelini para Costa. Acosta otra vez con Cepelini, al medio para Trindade. A un toque juega Peñarol. Cepelini al lado opuesto, limpia, de muy buena forma al ocho. Cajelmájer trepando, va por el sector izquierdo. Cajelmájer levanta la cabeza, apoya con Piquerés. Sector izquierdo sigue teniendo a Peñarol en la mitad de la cancha. Trindade buscando ahora a Canovio de Canovio para Piquerés. Se proyecta al lateral, viene el centro atrás, Torres lo tiene. Torres, golazo. Gol de Peñarol. Una jugada excepcional de todo el equipo. De derecha, izquierda, limpió Cepelini. Luego, un par de situaciones, de triangulaciones para que Piquerés tire el centro atrás. Y Torres, en un gran momento, abrió la pierna izquierda y la clavó en el ángulo para que Peñarol a los 25 minutos del primer tiempo pase a ganar. Duplique diferencia si lo gane 2 a 0. Por decir fútbol, en M24. Bueno, hay una gran jugada. Peñarol había llegado más por la derecha. En este caso lo hizo por la izquierda con Trindade que me parece que es muy importante en la jugada porque tiene mucha paciencia para combinar. Y después, la combinación, digamos, de manera paralela a la línea lateral del campo entre Canovio y Piquerés. El rendimiento físico de Piquerés es impresionante. Cómo pasa el ataque. Es cada vez más desequilibrante. Y en esta ocasión, cuando tuvo la ventaja, no tiró el centro para cualquier lado. Sino que buscó a Torres que de primera intención, con mucha libertad también, nadie lo marcó, nadie lo referenció. Peñarol definió notablemente con la izquierda. Eligió el lugar y la pelota fue exactamente a ese lugar elegido. Un golazo de Peñarol. Por la concepción de la jugada, por la precisión y por la velocidad. Y también por la enorme definición de Facundo Torres. Un 2 a 0 que se venía a venir una diferencia muy clara entre ambos equipos. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Sección. Viro el centro, el primer palo, gol. Gol. Gol de Boston River, Agustín Nadruz. Gol del Sastre a los 44 minutos y medio del primer tiempo. Vino el centro de Winston Fernández. Nadie, nadie estaba con el número 5 que suelto. Cabeció, la mandó a guardar para que en el final del primer tiempo, Boston River se acerque ahora. Peñarol 2, Boston River 1. Por decir fútbol, en M24. La verdad que es inesperado en el partido porque la diferencia de juego en relación a Boston River de Peñarol era muy clara. Se veía por ahí más un tercero de Peñarol que un descuento de Boston River. Pero bueno, una pelota quieta después de una buena jugada, distrajeron por un lado, tiraron para el otro, forzaron el córner. Y ahí no sé si no hubo una cortina para Nadruz. Me quedó esa duda, ¿no? Pero lo cierto es que cabeció desde una posición muy favorable, cercana a la raya del área chica, con mucha comodidad porque cabeció muy solo. Y la verdad es que le dio toda la fuerza porque saltó, le dio muchísimo ahí con la fuerza del cuello, porque tuvo la libertad para hacerlo, el tiempo y el espacio. Y Dosson ni se tiró porque la pelota fue bien ubicada, muy fuerte. Y Boston River medio que, de improviso, sorpresivamente, se pone a un solo gol de diferencia cuando en realidad lo que vimos en el partido marca otra cosa. Sí, muy bien, 10 minutos del segundo tiempo, así que un PDA recargadito, 13.30. ¿Les alcanzará el tiempo con hora y media para todo lo que hubo? Difícil, difícil. Muy difícil. Acá viene el centro al área, lo tiene el empate, Bentancur, gol. Gol de Boston River. Ya no solo golpea, toca timbre, se metió hasta la cocina y Bentancur, aprovechando un centro desde la izquierda, permite que ahora en 10 minutos del segundo tiempo, lo empate Boston River. Peñarol 2, Boston River 2. Por decir fútbol, en M24. Bueno, es una mala salida de Formiliano, intercepta de cabeza, Winston Fernández, y después muy rápido lo que hace Facundo Rodríguez, porque recibe, lo ve en el centro del área a Bentancur y se la tira muy bien, el centro es perfecto. Me gustaría ver de vuelta la posición de Bentancur cuando parte del centro, ¿eh? Me gustaría ver de vuelta, porque no sé si no está en posición adelantada, pero la definición es muy buena, la agarra de aire de primera y la coloca muy bien abajo, imposible para Dawson, por la violencia y por la ubicación, y además bien abajo, ¿no? Más difícil todavía para el arquero. Y lo veníamos diciendo, Peñarol no es el mismo del primer tiempo, Boston River tampoco, por la positiva, porque está mucho más, digamos, convencido de que puede, producto del gol que había conseguido al final del primer tiempo, y ahora empata, pero no lo empata de casualidad, porque había tenido ya dos ocasiones muy, muy importantes como para igualarlo antes. Y Peñarol, a falta de todavía mucho tiempo, porque tiene tiempo, pero tiene que empezar de nuevo y construir otra vez el fútbol que le dio la posibilidad de sacar dos goles de diferencia en el primer tiempo. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. De cara a los 30 minutos y algo más, finales de partido, esto es recién el primer plato en un ratito nacional Sudamérica. El fútbol lo vivís aquí en M24, por decir fútbol, el centro de Trindade, lo agarran, penal, 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 lo agarran a Cajelmájer, penal, penal para Peñarol. A los 17 minutos del segundo tiempo y agarrón entiende Ferreira de Freitas sobre Cajelmájer. Y desde los 11 metros el aurinegro tendrá la chance de volver a tomar ventaja. Sí, parece que lo agarra, ¿no? Parece que lo agarra totalmente de manera innecesaria, ¿no? Freitas a Cajelmájer. Y de esta manera el árbitro que estaba muy cerca lo ve y tiene la chance Peñarol del empate. En un momento... Del empate, perdón, de ponerse en ventaja de vuelta. En un momento en el que estaba muy mal en el partido. Porque estaba totalmente shockeado por el empate de Boston River y no estaba pudiendo reaccionar. No estaba llevando ningún tipo de peligro. Para mi gusto una falta dudosa la que propició el centro que terminó en este penal que es muy leve pero además muy innecesario. Y tras la falta recibió la tarjeta amarilla Nicolás Freitas en Boston River. Va a rematar Pablo Zeppellini. Ya pisando los 18 minutos del complemento. Se le vino, se le vino la noche a Peñarol. Y ahora tiene la chance de volver a tomar el comando del score. Se sonríe en Zeppellini, Freitas, Falcón debí decir que algo le dice. Ahí le señala, le dice mirá no la estás poniendo en el punto. Hubo variante también en Peñarol que ya va a contar Guzmán. Ingresó con el número 47 Cristian Olivera y se retiró el número 30 Juan Acosta. Sí, va a pasar Giovanni de lateral, ¿no? Para que juegue como extremo Cristian Olivera el ex jugador de rentistas. Sí señor, y estuvo en Almería en España. Sí, prácticamente que no jugó, ¿no? Jugó muy poquito. Va a rematar Pablo Zeppellini. Se dilata la ejecución del penal todavía. Cristian Ferreira buscando ordenar y... Recibe la tarjeta amarilla el arquero de Boston River, el número 21 Gonzalo Faicon. Es que demasiado ha parlado el tema, ¿no? No queda ninguno en Boston River. Ahí te voy, ahí te señalo, dale. Ahí Pita Ferreira, va Zeppellini. Zeppellini, ¡gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Un remate que no fue muy esquinado, adivinó la intención Falcón. Pero lo venció al arquero de Boston River y Zeppellini. Vuelve a poner en ventaja a Laurinegro a los 19 del segundo tiempo. Peñarol 3, Boston River. Por decir fútbol, en M24. Bueno, lo aguantó todo lo que pudo, todo lo que pudo el arquero. Y estuvo muy cerca de atajarla. Lo que pasa es que, claro, si va demasiado fuerte, cuando aguantás y no te la jugás, no te da el tiempo de llegar, ¿no? Y fue lo que sucedió. Lo que nos llamó la atención a todos, me parece, es que Zeppellini pidió disculpas. Y es porque jugó en Boston River anteriormente. Pero es muy importante el gol. Porque Peñarol, la verdad, en este segundo tiempo no se había encontrado para nada. Y estaba todavía shockeado por el empate de Boston River. No estaba generando peligro. Y hay ahí un error de Freitas muy, muy claro. Porque es una falta totalmente innecesaria sobre Cajelmájar. Y ahora vuelve Peñarol a sacar una ventaja en un momento en el que no la estaba pasando nada bien. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Le queda cinco minutos. No me quedó claro. ¿Es un buen plan de domingo? Este Nacional Sudamérica, ¿sí o no? Es un buen plan. Plato fuerte. Planazo. Plato fuerte. ¿Cómo no? Acá vendrá el tiro de esquina. Trindade la mete al área. Trindade salió Falcón. Esta vez despeja muy bien de puños. Abre Olivera. Zepelini. La tiene Zepelini. Vino para Olivera. Invade el área. Ahí va Olivera. Línea final. El centro puede estar. La sacaron. Le quedó Álvarez Martínez. Remató. Golazo. Gol. De Peñarol. Surcó por el sector zurdo. Olivera. El centro de la muerte. Y el que siempre. El que siempre está ahí. Siempre la mete. El canario Agustín Álvarez Martínez. De pierna zurda. Primero controló. Y después remató. Y ahora. A resguardo. La victoria. Urinegra. Agustín Álvarez Martínez. Peñarol 4. Boston River 2. Por decir fútbol. En M24. Bueno. Primero. Lo que hay que decir. Es que Peñarol. Había retomado. Un dominio muy claro. Que no había tenido. En todo el segundo tiempo. Hacía como 5 minutos. Y yo creo. En gran medida. El. 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 Ingreso. De. Olivera. Había sido muy importante. Porque había sido protagonista. Por la derecha. Por la izquierda. Los pases al espacio. Para él. Habían sido un problema sin solución. Para Boston River. En esta ocasión. Desequilibra ya. En el área. Mete el centro de la muerte. Y después otro despeje muy malo de Valdés. Que ya es el segundo en el partido. Que genera un gol. Otra vez. De Álvarez Martínez. Que le va a agradecer. Después del partido a Valdés. Porque otra vez. Le quedó la pelota ahí. En una posición favorable. Y le pega con la zurda. De manera espectacular. Muy fuerte. Bien colocada. Para ahora sí. Peñarol liquidar el partido. En un momento en el que volvió a estar mejor. Le costó mucho el segundo tiempo. Pero hacía un rato. Que ya estaba dominando. Gran ingreso de Olivera. Lo hizo realmente. Realmente muy bien. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Ahí va Trindade. Tocando en corto. Canovio. Vino para Álvarez Martínez. Apoya para Giovanni. Al centro. Va a rematar Trindade. Jesús. Gol. 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 Gol de Peñarol. Entre toque y toque. El salteño. El salteño de gran pegada. Se animó al borde del área. Y su derechazo. Fue a parar al ángulo inferior. Derecho de Falcón. Para que Peñarol cierre. Con lotería. 92 minutos de partido. Jesús Trindade. Peñarol 5. Boston Ribardos. Por decir fútbol. En M24. Sí, sí. El partido ya está roto hace rato. Con un Peñarol que domina. Que vuelve a parecerse más al del primer tiempo. Y yo creo que es un gol merecido por lo que significa Trindade. Porque es el jugador que lucha. Que siempre está. Que no falta nunca. Que tapa todos los agujeros. Que además distribuye bien. Es un jugador que venimos destacando aquí. Por decir fútbol. Desde el año pasado. Uno de los jugadores más regulares de Peñarol. Y el hecho de concretar un gol. Siempre es algo importante. Siempre es un gran premio. Y te diría más. El festejo con todos sus compañeros. Creo que tuvieron la misma interpretación que nosotros. Un Peñarol que la pasó fea. Por parte del segundo tiempo. Después retomó su dominio. Y con la contundencia que habitualmente tiene. Ya liquida el partido. Y anota otra vez 5 goles. Lo cual es muy importante. Y habla del potencial que tiene este equipo. En materia ofensiva. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio.